Hola a todos hoy os traigo el que en mi opinión es el mejor proyector que he visto para el precio tan bueno que tiene. Proyector multimedia Funflix. Además de su buena calidad y de su impresionante rango de 50 a 120 pulgadas en tan solo metro y medio a tres metros de distancia hasta la pared, una de las cosas que más valoro de un proyector es lo fácil y rápido que sea encenderlo. Esto gracias al mando a distancia es súper cómodo. Puedes hacer todo desde el mando hasta enfocar y ajustar al completo el proyector. Con su conectividad Bluetooth, Wi-Fi, HDMI y USB, este proyector es compatible con una amplia gama de dispositivos, permitiéndote disfrutar de tu contenido favorito desde cualquier dispositivo iOS o Android a través de AirPlay y Miracast. Puedes realmente tener la sensación de estar en el cine pero mucho más cómodo y barato desde tu sofá. Tener una televisión de 120 pulgadas y de calidad 4K te costará 10 veces más que este proyector. En la descripción os dejo el link a Amazon para que no me creas solo a mí y también lo hagas a los cientos de compradores que han comentado su opinión acerca del proyector. Eso es todo por hoy, amigos. Espero que os haya gustado esta revisión. No olvidéis suscribirse para más contenido como este. Hasta la próxima. Suscríbete para más consejos.